Hola y bienvenidos fans de Herbia Games, soy Leviator y estamos aquí en The Evil Within Continuando un episodio más, en el episodio 2 de The Consequence En el anterior episodio... creo que llegamos hasta aquí O sea que esto fue lo último que hicimos, así que vamos a continuar Llegamos hasta el gatito, así que... bueno Nos encontramos con Judy Kidman huyendo, escondiéndonos de... De nuestros males del pasado, en el sistema STEM y todo eso, en juego de sigilo, etc, etc, etc Vamos allá Probablemente venga el Bocas ¡Anda, mira! ¡Guau! Me siento súper culpable ¡Castellano! Le paso un grito ahí ¡Tírame una pistola! ¡Que tienes ocho! Y te tira algo, ¿no? Mira, esta es la zona esta que... Me recuerda un poco a... El rollo es un poco el de Asigname, el de... Separate Ways de... ¡Ahí va! En el Resident Evil 4 Ya Ah, que vuelve ¡Ueh! ¿Eso es una pistola? ¡Gracias a Dios! ¡Gracias! 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 ¡Dame una pistola, tío! ¡No me lo creo! ¡Mierda! ¡Me cago en! ¡Ahora! ¡Oh! ¡Balas! ¡Oh, gracias! ¡Tío, una pistola, por el amor de Dios! ¡Finalmente! Ya no soy un pequeño paquete indefenso Ahora tengo sentimientos ¡Dios! ¡Mando una pistola así de gratis! ¡Ah! Mira, está lleno ¡Uy! ¡Cómo se agradece, ¿no? ¡Ay, que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Vale! ¡Se lo quería! ¡Vale! ¡Ahora! El H1 no la puedo usar si no es... Si no es en sigilo, eh ¡Madre mía! ¡Te haré un montonazo además ahora! Esto es como... Se están disculpando Se están disculpando Por lo que te han estado haciendo todo el juego Que ya te dan un montón de balas Parece un Resident Evil esto De los nuevos En los antiguos no te daban ni a tiros Mira eso, ¿qué composición más rara para morir? Se ha quedado como... Como a cuatro patas Se ha agachado Y una botella ¡Vámonos! ¡Oh, tío! Por fin un arma Además de esta mola La sensación de disparo es muy guay El sonidito del disparo está genial Porque es de las nuevas Me acuerdo El castellano era un... Una especie de... Era un revólver Vaya ¡Ayúdame! ¡Esto está plagado! Eso... Eso soy yo Vale Sí, como que estáis en diferentes... Paral... En mundos... O sea, en el mismo mundo Pero a la vez es paralelo Porque... Ahora mismo Castellano Se está ayudando En... ¡Ay! ¡Oh, Dios! ¡Mierda! ¡Eh! ¡Pero ahora tengo una pistola! ¡Ay! No puedo disparar Si me está viendo ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Uuuh! ¡En tu boca! Bueno, en tu ojo en realidad Tiene que haber balas por ahí ¿Eh? Me alas Madre mía, colega Te voy a meter una Es que no te has visto en otra Además ahora eres imbécil Por suerte Por algún motivo Ahora dejas de ser un... Una criatura completamente... ¡Uuuh! ¡Upa, eh! Supongo que seguirás Haciendo mi insta-kill Pero... Ahora tengo una pistola ¡Asoma, asoma, asoma! ¡Uuuh! ¡Qué dolor! ¡Venga! ¡A tu casa! ¡A tu casa! ¡A tu casa! ¡A tu casa, bicho! Te ven por el culo Te envía Rubik Bueno, espero que reciba el mensaje ¡Horl! Le pisaste la cabeza Si no revivía ¿Te imaginas? Bueno, tiene que haber balas por ahí Así que vamos a buscarlas Bueno Combate facilón, eh Para... Para toda la guerra que dio No te daban muchas balas La podías cagar, eh ¡Kidman! ¿Estás ahí? No ¿Sebastián? ¡Kidman! ¡Kidman! ¡Soy yo! ¡Kidman! ¡Kidman! ¿Eres un conejo? ¿Una sombra chinesca? Verás A que es mi jefecito Ah, vale Si no hubieses venido Cuando te salvo No te adelantes Seguro que hay muchos más por aquí ¡Oh! ¡Eh! ¿Esto no ocurrió? No, no te exactamente Bueno, sí, el... Sí, vale, vale, vale Es verdad ¿Qué te...? Y ahora te toca encerrarlo Es verdad Ah, pues esta se puede espor ¿Qué has hecho? ¿Lo has metido a... A Rubik? Sigue... Sigue regular, eh Ah, ya no Siento haberte metido en esto Oh, wow No quiero hacerte más daño Del que ya te he hecho Oh, wow Estoy súper culpable Quizá te use para detenerme A estas alturas Castellanos ya era como súper monstruoso Y tú eras como una zorra ¡Leslie Winkers! Withers Tío, como te muevas Te va a meter un tiro en el dedo, gordo Quieto ahí Ya iba a decir yo Que como no me... Como no pudiera pasar eso Me iba a enfadar Te noto muy suelta con el arma, Kidman Hostia ¿Qué es lo que piensas hacer? Es Jimman, eh, literalmente Lo que tengo que hacer Vaya Haz lo que te decimos Tráenos a ese chico Si no quieres desaparecer Ayuda En realidad Otra escena de estas Tenéis mi cuerpo ahí En el sistema STEM Enganchado ¡Harl! No puedes disparar Dispara a Kidman ¿Qué coño es eso? Ay Una araña peluda La leyenda de la mano peluda ¡Eh! ¿Él es la araña? Él es la araña ¿Puede ser? Solo hay un modo de saberlo ¡Mierda! ¡Oh, vaya! Él es la araña Anda, qué guay ¿Qué estás haciendo? Contesta aquí Por eso voy a estar muy rápido Ah, qué guay Él es la araña Para ver Él es la araña A lo mejor la araña no O sea No sé cómo se llamaba la araña Pero debe de ser seguramente eso ¿No? Una representación Lo he desbloqueado Todo se cae Bien He matado al Bocas Yo estoy ya contento Ala Siguiente capítulo Vamos a hacer un poco más Yo creo que me van a quitar el arma Me veo que me van a quitar la pistola Y me van a obligar a A seguir a mi lío De sigilo Ah, esto es cuando Os estre... Ah, vale Que te asustereaste Si te volviste a separar De estos dos ¿Sabes distinguir entre el bien y el mal? ¡Qué pesado eres! ¡Qué no me da la gana! Obedecer tus órdenes Que está loco Soy los malos Todo el mundo sabe Que en los videojuegos La compañía... Vaya por Dios Te lo dije Te lo dije Vaya por Dios Vaya 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 Bueno, bien está lo que viene a cabo Hemos matado al Bocas Debería darme por satisfecho He matado al Bocas Capítulo 4 El nacimiento de un fantasma Vaya Eso no te ha hecho ningún daño No te ha molestado un poquito Kidman No me quedaré Aquí Pero... ¿Qué? Tal vez pueda abrasarlo ¿Eh? Con la luz Ah, vale Y ya está ¿Y esta mierda para qué? Makes no sense to me Aquí huele a gas Un gas precioso Buenas noches Uy, por aquí estaba el... Vale, es la madre que me marió Y no puedo pasar por aquí, obviamente Por aquí estaba el... El... Ya lo diré Por aquí estaba el... El tonto este El cajas El... El tío de la caja Y esto creo que fue el de Joseph, ¿no? No, no te arriesgues Sí ¡Espera! Hay otro sitio por el que bajar Te veo en el piso de abajo ¡Chicos! Pero ¿por qué no gritas? Nos están bien ¿Qué pasa? Te dan... Por favor Fuera de mi camino Ah, vale Porque no los quieres juntos Solo cuando te conviene, ¿eh? Serás zorra No quieres hacerles más daño Tras sobrevivir al incendio Y a los abusos de sus padres Es un milagro que Rubén sea capaz de manejarse Sus estudios no están motivados por el dinero El miedo O el prestigio Vaya Amor hacia ella incestuoso Vaya Nadie se lo imaginaba Que sí Que lo único que quiere Rubik Es volver con su hermana Ya está No sabía No sabía Quedó claro Como a mitad del juego ¡Ay! Y digo yo Las leyes de la física Como que la materia se... No se conserva O sea, no se genera Y se destruye Seguirán aplicadas en este mundo Bueno, no No por la linterna ¿Qué el mundo neírico Tiene tanta mierda? ¡Ay! ¡Ay, qué guarrada! ¡Qué bonito! Bodegón, dragón, calavera ¡Uy, verás! ¿Hay alguien que se supone Que tenga que hacerme daño aquí? Mira, sí ¡Oh! Me ha visto un poquito solo No mucho Solo un poquito Como en sticks Que te ven Pero... Pero no No te ven del todo Tengo un hacha Por cierto A no ser que la haya perdido También ¿Tengo tiempo Para hacer esto? O sea, no me lo vais a controlar ¿No? Es solo una estratagema Vale, a este pavo Lo vamos a... ¡Ay! Lo mismo he perdido ya Vale ¡Eh! Nada, ya me dejo matar Porque ya Que sí Que no te había visto Que no te había visto Que sí, que sí, que sí Que sí Que ahora le hacemos mejor Que no te había visto No te había visto Vale, ahora Oh, mira Otro hacha Ah, ya tengo La tengo llena Puedo matar a dos Voy a matar a los dos Vale ¿Qué pasa? Estás como muy nervioso Oye, colega Escúchame Para nada, eh Vale, tarda la vida O sea que No hay forma Pero escúchame Porque te giras Por las buenas No lo entiendo Se ha girado Por las buenas Se ha girado Completamente gratis Se ha girado Muy gratis Tío Ahí sí puedo Ahora Es que No se No se No se Debería girar ¿No? ¿Es el plato? ¿Es porque he pisado un plato? ¿Really? ¿Es porque he pisado un plato? No, que me da igual Da igual Si es que Si me va a matar Aquí por un plato Colega Pues no Habrá ruido En la sala esta Con el fuego Y tal El plato Míralo Va cambiando El zombie Me hace mucha gracia La cara viene por aquí No se si es por el plato O porque es Pero Esta gente me ve Tío Voy a rodear el plato Nada, nada, nada Ahora se da la vuelta Pero tío Escúchame Es súper injusto Por el amor de Dios Para A ver Vaya Es que si me ve Es súper injusto esto Es súper injusto ¿Y ahora qué? Me tengo que meter Una caja fuerte de esas Pero no sé cómo ¿Puedo saltar? No Quiero huir Pero va a ser muy difícil Ahora Por el amor de Dios Ay, me escapé O no ¿Sabes? Afuera Cojones No Es el plato Tío Por los platos Rotos De mierda Me da igual Tengo una chava Espera A ver Tío Tío No eres el Bocas No vayas de flipado Porque eres un mierda Ya está Me escondo Y ya está No Pues no Me asisto A lo mejor me asisto Me voy a esconder No pienso repetir esto Si tengo que dar la vuelta La doy Pero no No voy a repetirlo Me he escondido, ¿no? Sí Ya está Se ha da mierda Hombre Eh, eso no para allá A mí no me cuentes historias Menos mal que Rubi se toma su tiempo, ¿eh? Si no, la tendríamos dura Venga, hasta luego No te me vayas a quedar quieto Señorito Mecánica más rara Bueno, oye Tengo un hacha Me he llevado un hacha de gratis En todo esto Ay, si tuviera la pistola Qué fácil hubiera sido Sí Supongo que es la puerta principal No, es por aquí Leslie, ¿dónde estás? Pero es que habrá un secreto Only staff Only staff Ah, la caja Vale, hace falta una contraseña Que probablemente esté en esta misma sala También La pregunta es, ¿dónde? La contraseña suele estar en la misma sala Al menos en esta parte del DLC Estaba siempre en la misma Eh ¿Es eso? Se ve ahí algo, ¿no? Como un... Bueno, no sé Yo ahí no puedo leer nada Tienen que ser tres Tres dígitos Ah, nueve Nueve Nueve, 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 nueve Pero nueve, ¿cuál? Es al apuntar con la luz La mochila está bloqueando algo Ah, no Si se lo conozco un número A lo mejor A lo mejor si ahora vuelvo está otro ¿Hay otro número? No, nueve Solo pone nueve Ocho Sí Están escondidos Ocho, nueve Y el otro será A ver A ver, ocho Nueve Ahí Y tiene que haber otro número Que pueda iluminar Doce Trece Ocho, nueve, trece Maravilloso A ver Ocho Eh Ahí Ocho Nueve Y Espera Nueve Eh Trece Ocho Nueve Trece Eh El color Cojona Ocho Eh El nueve Era el amarillo Y el trece Era Este Ya está Bien Otro fragmento Vámonos Easy peasy Así Así es más difícil Saltárselos Por aquí Vino Castellanos No Me sonaba No sé por qué Uy Vaya Un neko-chan Es por ahí Se supone ¿No? Vamos a ir por allí Sigues con tacones Tú y tus cojones Hey Un objeto adquirido Caracoles Solo he visto uno O sea Un caracol de oro Bien grande Que te daba una figurita O sea Figurita para algo tal Solo he visto uno Hola neko-chan ¿Qué te cuentas? Hay una grabadora al lado Ahora la escuchamos Ay Sí Quiero guardar O no Pues a lo mejor Le he dado a cancelar A lo mejor No quería guardar Bien Vámonos Chiquita Bicho Hoy he soñado Que mi abuelo Tenía un mono Tío De mascota Era súper raro Y no nos dejaba tocarlo Pues el mono se enfadaba Solo dejaba que lo tocaba él Ayer volví a la finca De los Victoriano De lo que era Un hogar Lleno De promesas No queda más Que la fachada Mobius Se llevó todo Lo que tenía Algún valor Cuando tomamos Las riendas Del estudio Pero Las notas de Rubén Ah Vale En contraste Como se Hacía lo del Pi El pitido Y ya está Aunque es súper absurdo Que en plan Conectar a la gente Inalámbricamente A tu cerebro Ni que los cerebros Tuvieran señales ¿Sabes? ¿Y puede haber lag En el mundo de los sueños? A lo mejor el lag En el mundo de los sueños Es toda la destrucción Y corrupción En general Si hay conexión Puede haber Lentitud Estos son los monstruos Más Si No ha sido muy lista La chica Oh 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 No me siguen ¿No? Esos son una mierda Estos tíos No me preocupan nada Caspita Necesito una tarjeta Cómo no ¿Dónde estará? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Tarjetita ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ay Mientras no estén El bocas El bocas El cajas A ver chicos Cómo lo hacemos Ay mía Esto no No es nada Para Unas habilidades Sigilosas Como las mías Tras jugar sticks No te me nerves What the fuck What the fuck Madre mía Qué suerte Que son imbéciles Tío O sea Llegan a ser Los peligrosos De verdad Y esto Eso puede ser un complicado Y todo No pero Qué suerte Que son inútiles Ahora Tengo un ratito Ocupo sus peces Me encanta La primera tarjeta En cuenta Si funciona Coge un Fear Stinger De esos Era una rata Me ha llamado Un extintor Tío O sea Es súper divertido No para pegar golpes Sino para Llenar de Llenar de espuma A todo el mundo Al boca Se le llenabas La boca de espuma Y se acabó Tampoco era un bicho Tan peligroso A ver Verás ¿Quién hay aquí? Eh Castell Aquí Aquí está Castell Lo desbloqueado Todo un héroe Por ayudar a Castellano Por ayudarle Porque siguiera bajando Que chorrada Si no lo haces Supongo que Te lo sé O sea Que seguirás Pasándotelo Vale Tengo un hacha Y ahí hay otra Ah vale Que es fuego Pensaba que era Un objeto brillante A ver chicos ¿Cómo lo hacemos? Es que el de atrás No también me ha visto Sí ¿O no ha llegado? Ah sí que ha llegado Nah No hay No hay nada Que pueda hacer ahora Hay más hachas Pero Ni que me pudiera esconder Ahora O a lo mejor Sí Ay Pues me he escondido Venga Uno menos Vaya Que bien ha ido A ver Que me recupere la vida Por si me agarran Vaya Bueno pues me queda Otro hacha Y otro enemigo Así que Fácil Ah esto era para bloquear Ah podías encerrar Aquí a uno Oye si lo llevas a ver Vale Vale he visto un hacha ahí Y aún me quedará un zombie Seguro Calla Lesslie Por el amor de Dios Eres muy pesado Yo creé este mundo Oye Oye Porque se me ha quitado la Vamos a usar esto Mira amigo No te lo esperas esto Hasta luego Hasta luego Uno menos Espero que no salga Porque la ventana Estaba rota Jajaja A la esta Lesslie que te estés quieto Es que mira que eres tonto ¿Has visto donde te has metido? Es que eres tonto Lesslie Vaya Madre mía Que genio Lesslie va a pelar va Dame esa pistola No pasa nada Todo va a salir bien Espero Coño que tranquilizadora eres Un tiro en la boca No me salvo Rápido Por aquí Ajay Hay un número tope Vale Vale A ver Pensemos Harl Soy buenísimo Tío Buenísimo Para la gente de carta 6 Creo que no me he dejado ni uno Sabía yo De una Cero balas Me cago en Es más útil la linterna De momento Espero que ese capullo No vuelva Por tu bien Lesslie De verdad Macho Que si Que eres el cuerpo Donde quiere instalarse Rubik Pero Entonces mata Bueno si Moralmente no puedes Pero Pégale un tiro En la boca El hacha Usa el hacha Mira las flores Niña Mira las flores Lesslie Las flores Look at the flowers Motherfucker Leslie puede ir a casa Puede coger el tren que va a casa No No No, Leslie Hoy no Vas A protegerme Sí Es mi trabajo Bien, bien, bien Cuando llegue a casa Se Sorprende Que no hay balas No es culpa tuya Lo siento Que no hay balas No entiendes En que se va a convertir Sabemos muy bien En que se va a convertir Por eso Nos hace falta No entiendes Lo que quiere Rubik Rubik es un cadáver Quiere a Leslie Y nosotros ¿Le tienes más miedo a él? No te hagas el gracioso Tengo órdenes No dejaré que se lleve A este chico Leslie es con el único que ¿Con qué bala? No tenías balas No tenías balas Kidman ¿A quién engañas? Se supone que hay que hacer algo Hay un Neko-chan No sé cuánto me queda No debe ser mucho Así que lo vamos a dejar Para el siguiente episodio Guardamos aquí Porque ya llevamos ya un ratillo No mucho Pero bueno Lo dejamos aquí ¡Hala! Un saludo a todos Y hasta la próxima ¡Adiós!